Asambleísta Consuelo Vega, les recordamos que estamos en resolución, tenemos máximo cinco minutos, señores asambleístas. Gracias, compañero presidente, por darme la palabra. Un saludo a los colegas asambleístas. Definitivamente el tema que hoy estamos tratando es sumamente importante, pero quiero dejar sentado el reconocimiento al trabajo de la Comisión de Salud y el Deporte. Doctor Molina, mi reconocimiento a mis compañeros que son de la bancada y también pertenecen a esta comisión. He realizado un trabajo conjunto con el Doctor Joel Abad, quien fue asignado a la provincia de Morona, Santiago. Efectivamente, mi provincia tiene 12 cantones, 46 parroquias. La segunda provincia más grande del Ecuador es una provincia fronteriza. Una provincia donde existe la pluralidad y la interculturalidad. Y definitivamente los nueve compañeros que son parte de la comisión, era imposible que puedan hacer un detalle completo de lo que ocurre. Pero definitivamente en la muestra dice lo que está pasando en el tema de salud. Y hice un trabajo conjunto e hice llegar a la Comisión de Salud lo que estaba faltando. Cantón Taisha, Tiwinsa, Hualaquiza, cantones fronterizos que carecen de los servicios de salud, de medicina, de ambulancias. Los equipos están obsoletos. Y hoy los médicos me han llamado por teléfono, 13 médicos despedidos, quienes estuvieron en primera línea, quienes estuvieron en el tiempo de pandemia. Hago un llamado a la señora Ministra de Salud, al señor Ministro de Finanzas, al señor Presidente de la República. Es hora de actuar. Tenemos problemas en el Ecuador. No problemas de un año. Que quede bien claro que son problemas de 10 y de 14 años. Seamos conscientes, compañeros asambleístas. Y es importante que podamos decirle al Presidente de la República que hoy existen excedentes petroleros. Y esos excedentes petroleros puedan invertirse en salud. No solamente quienes padecen de enfermedades catastróficas. La salud está totalmente desatendida en el país, en las 24 provincias. Pero yo voy a referirme a la mía. He enviado un adendum al informe, doctor Molina, a su comisión y también al ponente para que pueda recogerse todo lo que está pasando en Morona, Santiago. Tenemos un hospital, tres hospitales de segundo nivel y los otros son solo de primer nivel. Pero qué pena cuando tenemos que hacer transferencias a otras provincias porque nuestros hospitales no tienen la suficiente capacidad. No hay especialidades. No hay medicina. Tampoco tenemos ambulancias. Y los pacientes tienen que ser trasladados en vehículos particulares. Eso no es posible lo que está pasando. La salud es emergente. La salud es prioritaria. Por eso, compañeros de la Comisión de Salud, necesitamos unirnos todos. Pero no en estas confrontaciones. Yo creo que tenemos que entrar en reflexión, compañeros asambleístas. Aquí temas políticos. Hace que nos detengan el trabajo de la Asamblea Nacional. No vale al Ecuador entero que presentemos todo lo que estamos presentando. Necesitamos trabajar en forma responsable cada uno de nosotros. De forma que saludo a la Comisión y estoy presta para hacer mi trabajo de fiscalizadora en mi provincia de Morona, Santiago. También hacer un llamado de que esos médicos del hospital, esos médicos que están trabajando por la salud, de quienes hacen mi provincia, habitantes, achuar, mestizos, afrodescendientes, no sean despedidos porque ya han sido notificados. Pido que exista esa reflexión que en el tema de salud no debe catimarse esfuerzo alguno. Recurso alguno para que podamos ser atendidos en cada una de nuestras provincias. Muchas gracias, compañero presidente, por la palabra.